Presten mucha atención porque hayan el cadáver de un hombre envuelto en sábanas. Esto sucedió en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que el cuerpo presentaba un golpe contundente a la altura de la cabeza. Tendido sobre la vía pública, envuelto en sábanas y fundas plásticas, se encontraba el cadáver de un hombre de aproximadamente 18 años de edad. Al momento del hallazgo, el ciudadano tenía pocas horas de haber sido asesinado. Lo han dejado estirado a él. O sea, está, digamos, tapado con plástico, digamos, no se sabe, digamos, quién lo habrá botado, no se sabe nada. Están explotando el sitio, las unidades especiales, para ver si es que encontramos cámaras en el lugar y podemos verificar de qué se trata. La novedad se produjo la mañana de este lunes en las calles Domingo Sabio y Tulcán, en el suroeste de Guayaquil. La policía presume que se trató de una venganza. Se le ve que tiene un golpe, un traumatismo en el cerebro, pero ya las unidades especiales indicarán cuál fue la dinámica de este evento. Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada, pues no portaba documentos personales. Lo que sí se dijo es que vestía un jeans azul, una camiseta roja y que el cuerpo permanecerá en el laboratorio de criminalística hasta que sus seres queridos se acerquen a retirarlo. Informó Jorge Salazar.